Salve María con todos ustedes que nos siguen en este programa del Buenas Noches. Esperemos que la Santísima Virgen María le siga con el mando de bendiciones y de gracias a todos y cada uno en este programa. Por eso compartan, compartan con nuestros contactos para que ellos también se beneficien de ese mensaje que usted le envía. Acompáñeme, vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a contar una historia, una historia interesante, cómo Dios tiene un extremo de amor, un extremo de perdón. Un día, San Luis Orione estaba haciendo un sermón y le estaba en el sermón hablando sobre la misericordia, el perdón de Dios, cómo Dios perdona todas nuestras faltas, todas nuestras culpas y los manda al fondo del mar y nadie los coge. Y había uno que estaba escuchando atentamente el sermón de ese padre. Parecía que era la primera vez en muchos años que escuchaba ese sermón. Y a las tantas, San Luis Orione dice, imagínense ustedes que una persona haya cometido una maldad. Por ejemplo, haya envenenado a su mamá. Una cosa terrible, haber envenenado a la mamá. Entonces, ¿cómo se sentirá esa persona? Pero él tiene perdón de Dios. Él puede alcanzar la misericordia de Dios. Él tiene que llenarse de esperanza porque Dios lo va a ayudar. Entonces, las personas quedaron impactadas con toda la explicación del sermón. Terminó el sermón, Luis Orione salió, atendió algunas confesiones y se dirigió para descansar. Mientras caminaba, un hombre por detrás pasó delante y comenzó a caminar delante. Y le dije, de repente me va a saltar. Yo tengo unas pequeñas monedas. Bueno, le daré esas monedas. Y el hombre volteó y le dice, ¿usted es el sacerdote que hizo la prédica? Sí, yo soy. Mire, yo quiero contarle una cosa. Es verdad lo que usted dijo, que Dios puede perdonar los pecados, cualquier pecado que sea. Sí, yo soy ese hombre que envenenó a su madre. Pero quedó don Luis Orione impactado. Y contó las razones por las cuales había envenenado a la mamá, porque era influencia de otras personas que no querían a la madre de él. Entonces, don Luis Orione lo calmó, lo tranquilizó y le dio toda la esperanza. El hombre sintió la gracia divina del perdón de Dios, le sintió la acción misericordiosa y aumentó la devoción a Dios y a la Virgen María. Fue perdonado. Imagínese, lloró a torrentes y Luis Orione también se sintió un mensajero divino para esa persona. Porque él fue un instrumento para poder hacer con que esa persona recobre el estado de gracia y se una nuevamente a Dios con el perdón. Queridos hermanos, así también cada uno de nosotros puede ser un instrumento de gracia para el que lo necesita. Compartan estas verdades con vuestros amigos que también están esperando un momento de gracia para unirse a Dios por medio de la Virgen María. Recemos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Amén.